Hola Mariano, estamos innovando el estilo y conociendo tu nueva propuesta por MED aquí en la colonia de Roma Norte y ahí, platicanos. Muy contento, muy contento de que nos puedan acompañar, que nos hagan ustedes el favor de poder hacer un poquito más y esto es lo que yo conmigo y nada que tenemos, pero mira, muy contentos de que hayamos una patadita inicial, ahorita que tenemos las medidas sanitarias que nos podemos hacer, bueno, muy contentos. Padrísimo, ¿qué encontramos en qué? Muy buenos contenos, exología, todo con elementos naturales, pastas, pastas, la verdad es que un lugar como para botanar y botar. ¿Horarios? De 2 de la tarde a la mañana, tenemos un lugar de aniversario, que la de Borda está aportada. Perfecto, ¿y cómo? Un lugar, este lo tenemos, un lugar de aniversario, 22 mesas, ahorita recortamos a 13, igual está, estamos quedando todo el espacio, en medio de vista, más cosas, todo lo que tenemos es un poco plato. Y pues, invita a nuestro público de Innovando el Estilo, ¿a qué? Innovando el Estilo, los esperamos aquí en Querétaro, 200.1 en el que es un lugar, venganse a pasar un buen rato, bueno, un gusto de estar con ustedes. Amigos, estamos en Innovando el Estilo, soy Victoria, bye. Gracias, Mariano.